Vamos a recibir a los compañeros de la Facultad de Contaduría Pública con el proyecto Impacto Laboral tras implementar teletrabajo en la empresa Arcano. Y nos acompaña Saori Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, Saori. Perfecto. Permítame un momento. Voy a ampliar un poquito más la vista porque es un PDF. Perfecto. Te voy dando introducción. El objetivo de este proyecto, de este trabajo, es analizar el impacto laboral tras implementar teletrabajo en la empresa Arcano y definir el teletrabajo, detallar los recursos que se necesitan para el teletrabajo, enlistar las competencias necesarias e identificar el impacto laboral. Ya se puede ver la pantalla completa. Al parecer no me aparece como completa, entonces voy a volver a salirme. A ver, gracias. Me parece que se trabó tu pantalla, Saori. Ay, ahora no me deja salir. Creo que se ha atorado un poco esto. Sí, creo que se pausó. Aún no se ve nada, ¿verdad? Se quedó tu pantalla de inicio con tu primer diapositiva, con el modo de compartir pantalla completa, pero no se aplicó. Ahori, no sé si tengas abierta tu presentación y me la puedas enviar a coordinación ambiental a través del chat. Sí, a ver, se ha atorado aquí cuando intenté ponerle compartir, se atoró toda la pantalla. Ah, ya, ya logró salir. Ya. Mejor lo voy a presentar así, si no existe ningún inconveniente. ¿Ya se puede ver? Sí, sin problema, adelante. Perfecto. Entonces, agradezco la previa presentación y entonces vamos a empezar con la primer parte que es definir teletrabajo. Bueno, teletrabajo en una fórmula muy sencilla presentada por Ocio es lo mismo a trabajo más distancia más uso intensivo de las TICS, mencionando que el teletrabajo nace a la par del uso intensivo de las TICS, es decir, por ahí de 1970 aproximadamente. Ahora, es importante conocer los antecedentes del teletrabajo y también mostrarles que aquí en México el teletrabajo es conocido como el home office y pues la palabra correcta sería teletrabajo. Ahora, ¿desde dónde surge? Aunque se iba de la mano con las TICS, pues este tuvo prioridad para enfrentar la crisis del petróleo de 1973 en Estados Unidos de América y además disminuir la congestión del tráfico, la contaminación del aire y el pulular de las personas. Desde esta parte ya podemos empezar a ver que pues el teletrabajo va de la mano con los ODS y desde pues bastante tiempo atrás. También, pues parte importante del teletrabajo fue que gracias a algunos catástrofes también presentados en San Francisco en 1906 y la caída de las Torres Gemelas, pues este pudo implementarse no al 100%, pero pues sí en medida de lo posible como una solución ya sea a catástrofes y a crisis como las que se mencionan en esta diapositiva. Ahora bien, es importante hablar un poquito del teletrabajo en América Latina. Vamos a empezar con Brasil, que fue el pionero, pero ¿en qué año? En 1997, 20 años después de que ya se había presentado, de que ya se estaba haciendo uso de las TICS y pues también ya se había implementado en Estados Unidos de América, pues anteriormente, ¿no? Bueno, pues se volvió pionero Brasil y también sigue siendo uno de los principales impulsores del mismo y realiza conferencias, algunos programas de capacitación a nivel internacional y toda esta parte va enfocada a que creen fielmente en que el teletrabajo tiene bastantes beneficios en comparación a las desventajas. Continuando en el 2001, otros países de América Latina como Chile y Argentina empiezan a implementarlo, pero aquí cabe resaltar que Argentina se vuelve, pues ahora sí como en un exponenciador muy importante del teletrabajo, pues crea un comité dedicado absolutamente para el teletrabajo y después de ello empiezan a formar la ley federal del teletrabajo. Cabe mencionar que Brasil también empezó con esa parte de fomentarlo y transpolarlo a una ley. En 2002, continuando con esta línea del tiempo, se une Uruguay. Este país todavía está en desarrollo fomentando el teletrabajo y pues cimentando algunas estructuras y elementos importantes del mismo. El siguiente país es Costa Rica hasta el 2006, al igual que aquí se volvió a repetir Costa Rica, pero Costa Rica, aunque es un país pequeño, también ya va en aras de crecimiento y desarrollo mediante el teletrabajo. Después pasamos al año 2008 con Colombia. Aquí cabe resaltar que Colombia es uno de los países que se investigó a profundidad y se logró destacar que a pesar de que Brasil fue el pionero, Colombia ha invertido tantos recursos para que el teletrabajo pueda potencializarse en todo el país. Y pues gracias a Colombia se crea el famoso y ya conocido libro blanco del ABC del teletrabajo, que cuenta con estructuras para realizar el teletrabajo, los recursos necesarios, la parte legal, todos los instrumentos tecnológicos que se requieren y un sinfín de contenido que aporta ya sea a países que apenas están implementándolo y a otros que ya lo han implementado, pero pues que desean que mejore esa parte del teletrabajo. Ahora, podemos ver que en 2015 México, en ciertas palabras, se ha rezagado en el teletrabajo y empieza hasta hace siete años aproximadamente y lo hace en la Ciudad de México. No como una iniciativa que abarca todo el país. Esto se logra gracias a la pandemia. Apenas en 2022 ya podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 12 bis, que ha tal cual cimentado y estructurado toda la parte del teletrabajo con derechos y obligaciones. Sin embargo, fue hasta parte de la pandemia que se pudo estructurar el teletrabajo. Y en 2015 es cuando apenas empezaban y con la finalidad, de igual forma que lo presenté en los antecedentes, pues con la finalidad de hacer, perdón, pues de disminuir todo lo que es el tráfico en exceso, la contaminación del aire y pues algunos otros elementos de suma importancia. Y por último, en 2016 Paraguay, que también apenas está en desarrollo con esta parte del teletrabajo. Ahora bien, es importante y quiero aclarar los objetivos del teletrabajo. Se pueden ver que son socioeconómicos, empresariales y de los trabajadores. Dentro de los socioeconómicos, pues se observa que es disminuir la polución o contaminación, el tráfico, la sobrepoblación. Se intenta usar menos recursos naturales, brindar oportunidades a discapacitados, mejorar las condiciones de las viviendas de las personas y crear una cultura basada en las TICs. Ahora, en la parte empresarial, pues evidentemente lo primero que buscan es disminuir costos, volverse más flexibles en los horarios laborales, dejar el control de ciertas actividades a terceros o hacer la delegación de actividades, adaptarse a nuevas demandas globales y contratar talento humano que no pueda encontrarse en las zonas cercanas. Y bueno, de los trabajadores, aquí están algunos de los objetivos, que es mejorar su calidad de vida, mejorar su salud, sus hábitos alimenticios, sus actividades recreativas y tener más tiempo y ahorro de dinero para no invertirlos en desplazamientos, además de disfrutar de la familia, disminuir el estrés y ser más productivos. Aunque esta parte parezca muy teórica, la intención de esta investigación es realmente encuestar a las personas que hicieron teletrabajo en la empresa Arcanum y ver si realmente se están cumpliendo con estos objetivos. Ahora, por ello se presenta el diseño de la investigación, que fue un método deductivo-inductivo, con una investigación descriptiva y de campo, un enfoque cualitativo y cuantitativo, y pues como instrumento fue la aplicación de una encuesta. En la descripción del instrumento, se cuenta con tres instrucciones en la encuesta. Cada instrucción cuenta con seis aspectos a evaluar, que más adelante los mencionaré, y con una escala de Likert con valores de muy negativo a muy positivo. Fue aplicado a 15 colaboradores de la empresa Arcanum, entre ellos son nueve mujeres y seis hombres que realizaron teletrabajo una vez que empezó ahora sí la cuarentena tras la pandemia. Ahora, voy a presentar los resultados. Como les mencionabas, fueron tres aspectos a evaluar, y el primer gráfico muestra los resultados. Aquí el principal aspecto fue de las habilidades de los trabajadores, entre ellas gestión del tiempo, capacidad de decisión, competencias tecnológicas, comunicación efectiva, disciplina, creatividad y trabajo de forma autónoma. Quiero que vean, si no logran alcanzar a ver los porcentajes, me gustaría mucho que vieran el color azul claro y el color azul fuerte en cada uno de los ítems. Van a poder resaltar que azul fuerte más la suma del azul claro da porcentajes mucho más elevados que la parte naranja, gris y roja. Esa parte es muy positiva y positiva, lo que significa que cada uno de los encuestados se vio muy beneficiado en cuestiones a sus habilidades tras realizar teletrabajo, que el impacto que tuvieron en las habilidades fue mucho mejor. Ahora, la siguiente es el gráfico que muestra los resultados de la instrucción 2, en la que se menciona, indica el impacto negativo o positivo de realizar teletrabajo respecto a su calidad de vida. Aquí se vio salud y seguridad, hábitos alimenticios, relaciones sociales y familiares, actividades recreativas, comodidad y ahorro de dinero. Les vuelvo a indicar que si se centran en la parte azul, sea clara más oscura, van a poder ver que también se vieron muy beneficiados o el impacto que ellos tuvieron, estos trabajadores, en la parte de calidad de vida fue mucho mayor que la parte negativa, lo que vuelve a dejar a vista que se vieron, pues, hasta cierto punto encontraron resultados muy positivos en estos aspectos de calidad de vida. Tienes minutos, Auri. Gracias. Y por último, el tercero fue respecto a su ámbito laboral, abarcando satisfacción laboral, superación, productividad, confianza entre jefe y la persona que estaba haciendo teletrabajo, capacitación, desarrollo y compromiso. También se obtuvieron resultados muy positivos, puesto que los trabajadores coincidieron en que el impacto en su ámbito laboral también fue positivo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que de forma general, la información presentada del teletrabajo ha sido muy, muy positiva y los resultados muy favorables. Entonces, queda, es momento de alentar y orientar a otras empresas y organizaciones a dirigir todos sus esfuerzos, todos sus recursos y sus estrategias hacia la implementación del teletrabajo. Además de que, pues, es momento de aprovechar el talento humano, las herramientas tecnológicas y el nuevo conocimiento, más las aportaciones de la investigación científica. Con esto termina mi participación. Aquí presento la bibliografía. Agradezco su atención y quedo a sus comentarios y observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Aori. En un tema relevante, parece que después de la pandemia, el teletrabajo en algunos lugares llegó para quedarse. Y, pues, es otra alternativa de resolución de actividades. Con esta participación del equipo de la Facultad de Contraduría Pública, terminamos las actividades de la mesa número 3. Y agradezco la invitación al Foro de Investigación de Desarrollo Sostenible, a Diego Rivas y a todos los organizadores, así como a los participantes. Un gusto participar con ustedes y, pues, cedo la palabra a Diego. Muchas gracias, Diego. Perfecto, maestro Luis. Muchísimas gracias por tu participación, por la moderación de esta mesa. Igualmente, agradecer a los diferentes ponentes, alumnos, docentes que estuvieron participando de la mesa 3. Gracias. 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 Gracias.